Andante y siento por ahí que te olvidaste de mi amor Que ya no brillas como el sol, que ya no sufres más por mí Andante y siento por ahí que te olvidaste del ayer Y que cambiaste ese querer que siempre me perteneció Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Con la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad hoy llega con tu sonrisa Y es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Te juro corazón, te muero por tu sonrisa Y es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Te juro corazón, te muero por tu sonrisa Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Y es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Te juro corazón, te juro corazón, te muero por tu sonrisa Y es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Te juro corazón, te muero por tu sonrisa Andan diciendo por ahí que te olvidaste de cantar Y que se fueron a volar las aves de tu corazón No quieren ver que fue por ti que el cielo se te iluminó Por eso es que voy a seguir pa' que no muera la ilusión Siempre vuelvo loco cuando tú me miras Andan diciendo por ahí Cuando tú me miras Que te olvidaste de mi amor Cuando tú me miras